también los insectos se han utilizado en las películas y en una donde salen muchos es bichos una aventura en miniatura y ahora aprendamos que animales aparecen en esta película, estás en city animal tu canal de youtube donde conocerás de animales, por lo que suscríbete para ver más contenido como este, comencemos con el vídeo. por desgracia la segunda película que elaboró pixar no fue muy bien recibida, tal vez por la temática o porque salió otra película al mismo tiempo de hormigas, la cual salió en 1998 y nos lleva de la mano a la vida de un hormiguero que trabaja muy duro ya que están en conflicto con otros insectos, donde al final encuentran la forma de zafarse de los molestos invasores, donde nos da como enseñanza a no juzgar, a buscar el trabajo en equipo y que la unión hace la fuerza, todo explicado por diferentes invertebrados. la primera y la que nos ayuda a entender la sociedad de las hormigas es la princesa ata, una monarca que busca lo mejor para su sociedad, es caprichosa y muy alzada, pero con el paso del tiempo toma más en cuenta a los demás, es una hormiga, pero al ser un grupo muy extenso, diría que se trata de la hormiga negra común, ya que su distribución es casi mundial y cumple con casi todas sus expectativas, esta princesa está muy bien representada, ya que no hace nada. como en la vida real, donde las hormigas obreras son las que suministran sus recursos, solo ellas están enfocadas en la reproducción, siendo una sociedad animal por medio de castas, donde las reinas o futuras reinas cuentan con alas, y el coito ocurre con una exhibición de vuelo con ellas, por lo que está bien que toda la línea real tenga esta condición. ahora veremos a un ser sumamente extraño y que sirve de mascota de la anciana reina, una criatura llamada afín y que tiene un comportamiento de perro, este pequeño está basado en un pulgón verde, los cuales en su vida y apariencia va cambiando conforme a un ciclo, el que vemos es un joven en estadio de ninfa, con antenas enormes, con su pistosoma grande y alargado, estos pequeños son sumamente peligrosos, ya que transmiten enfermedades a las plantas, además de ser una plaga que se las comen, siendo uno de los principales agentes dañinos para la agricultura de hortalizas, en su estadio de adulto tiene una forma de mosquita de la fruta. pasemos a un villano, que en realidad es más un chiste, es el hermano menor del verdadero villano, regordete, servil y sumamente distraído que se deja manipular muy fácil. molt está basado en un saltamontes, pero definir su especie es muy complicado, aun con eso se puede hablar de ellos, son insectos voladores, donde sus alas se esconden a lo largo de su alargado pistosoma, tienen antenas cortas, pero una de sus diferencias son el último par de patas, son sumamente alargados, tanto que forman una ave invertida que sobresale de su cuerpo, eso les permite saltar sumamente alto, son insectos muy voraces y que se rigen por una sociedad con un pensamiento único, o sea un enjambre, y migran para llegar a los cultivos y comer, de ahí que tengan ese singular comportamiento en la película, no hay una estructura social establecida, son considerados plagas muy dañinas para múltiples especies. luego en el circo cuando fling tiene que buscar ayuda, ve un gigantesco insecto y uno de mis favoritos, no habla pero es tan grande y fuerte que puede cargar a otros insectos con mucha facilidad, su nombre es dim y es mi favorito en esta película, por su forma de escarabajo y crecimiento en forma de cuerno en la punta de su cabeza, se trata de un escarabajo rinoceronte español, difiere de otros porque solo tiene un único crecimiento en forma de pico, llamado pronoto, que le sirve para escarbar, es un coleóptero, por su forma esférica, con alas escondidas, de hecho a dim lo vemos hasta volar, lo que refleja que su diseño fue investigado, vive en el mediterráneo europeo y en asia, además de buscar los excrementos para reproducirse, son sumamente fuertes y pueden cargar mucho más que su peso y compiten con otros al intentar voltearse. el maestro de ceremonias y que acaba quemado, un loco circense que se le está pasando mal en su negocio y se llama pete pulga, es pequeño, salta mucho y su nombre nos dice en que está basado, es una pulga y considero que solo está basado en su generalidad, son parásitos que se alimentan de sangre de su hospedero, además de ser animales con el salto más largo del mundo, su asociación con el circo se debe a que algunas personas hacen un circo miniatura con ellas, más como un atractivo sin que en verdad hagan algo fuera de brincar y podrás aprender más de ellas en la tarjeta. todo el circo es visitado por insectos voladores muy conocidos por todos y hasta llegan a portarse rudos con francis, estas son moscas, hay muchas especies, pero por sus diálogos y que son extremadamente comunes, además de estar en una zona urbanizada, sería una mosca doméstica o comunes, están distribuidas por todo el mundo, miden 7 milímetros, tienen ojos compuestos por diferentes paneles oculares, por lo que pueden ver en cualquier dirección, eso les da unos reflejos de ninja cuando las quieres aplastar, ya que son depredadas por muchos insectos y otros animales, tienen alas y sus patas cuentan con pequeños pelos, además las narices que vemos, son en realidad su aparato bucal que les permite succionar, ya que comen diferentes alimentos, vomitando y succionándolo, tan solo viven 15 días en promedio, pero es suficiente para reproducirse y dejar una descendencia de 500 huevos, que se transformarán en larvas para desarrollarse en moscas adultas. ningún circo puede estar sin una buena iluminación y en la película utilizan insectos para ello, como intubras ese papel lo cumplen las luciérnagas, las cuales son de los pocos insectos que tienen una habilidad única, ya que pueden producir luz en su opistosoma, eso lo logran por una reacción química a parte de algunas enzimas y compuestos químicos, que les sirve para identificarse en la reproducción, ya que se ven atraídas ante tal estímulo, además de que ellas pueden atraer a otros insectos y comerlos, son nocturnas, cuentan con alas y por desgracia están desapareciendo por efecto de la luz artificial del ser humano, ya que esto las desorienta y no permite que se reproduzcan adecuadamente. luego tenemos a un largo personaje y héroe por accidente, está muy enfocado en su papel de actuar y es slim, un insecto con 6 patas y es irónico que lo mencione, pero es que la mayoría de los personajes insectos solo cuentan con 2 pares, cuando en realidad es una norma para ser llamado de esta forma y me resulta muy extraño que algunos estén así y otros como les dio la gana, slim está basado en un insecto palo y su comportamiento está acorde de ser un actor, ya que estos tienen el hábito de imitar para camuflarse y no ser devorados, ayudados por su forma alargada y delgada, de color café le permiten hacerlo, algunas especies tienen alas y otras no, en el caso de slim no, con ojos compuestos y largas antenas. una de las pocas insectos hembra y que es todo un atractivo es gipsy o gitana en español, casi no habla y está casada con una mantis, porque ya saben disney, bueno pixar, está basada en las polillas, pero hasta ahora no he podido identificarla por sus colores, tiene un patrón con grandes círculos en forma de ojos, por lo que se podría tratar de una polilla búho, modificada con colores llamativos para el circo, son mariposas nocturnas, es decir tienen mayor actividad en la noche, dependiendo de la especie su tamaño, la más grande es la polilla atlas y producen un polvillo que es tóxico, el cual puedes aprender de él en la tarjeta. ahora hablaremos de un par de hermanos húngaros, que de hecho es un guiño a su nombre científico y que no se les entiende, tuc y roe, un par de insectos con múltiples patas y tienen la virtud de hacer cebolita, son un par de cochinillas de humedal, esto es por sus colores negros, no son insectos, en realidad son crustáceos terrestres que carecen de tenazas, presentando 18 patas, pueden hacer cebolita para protegerse de los depredadores, ya que su exoesqueleto en el dorso es muy rígido y conformado de placas, se les considera beneficiosas para los jardines, ya que comen material vegetal en descomposición, además controlan algunas plagas, siempre prefieren los lugares húmedos con poca iluminación, por eso es común encontrarlos debajo de troncos. ya que fling llega a la ciudad se topa con diferentes habitantes, uno que llama la atención es una araña enorme con patas sumamente alargadas y esta especie es una araña patona casera, el único problema con esta es que solo es una bolita con patas, ya que se ignora el cefalotórax, además son las hembras las que miden más, por lo que vemos sería una hembra, crea su propia red y a pesar de que les tengas miedo, son muy beneficiosas, ya que consumen otras arañas que son más peligrosas por su veneno para las personas. también observamos a un grupo de escarabajos amarillos que sirven de taxi, estos son escarabajos violinistas, ya que su forma circular y sus colores coinciden con dicho insecto, sumado a que son los colores por excelencia de este servicio de transporte público, llegan a medir 2 centímetros, ponen sus huevos en los troncos podridos y sobre todo viven en australia. por desgracia a fling le pegan el ojo a un transeúnte, es muy fácil definir que animal es, se trata de un caracol común de jardín, es un molusco terrestre, que forma un caparazón en forma de espiral colocado en el dorso, en el cual se pueden introducir para protegerse, se desplazan por medio de la producción de moco que producen en su vientre, dependiendo la cantidad pueden ser una plaga o muy beneficiosos, ya que comen mucho material vegetal, algunos pueden transmitir enfermedades a las personas. también vemos a un pequeño discapacitado pidiendo una ayuda monetaria en la calle, este toca música de violín con sus patas traseras al frotarlas, el cual es un grillo doméstico, muchos se usan como alimentos para mascotas y algunos otros como animales de compañía, de hecho se utilizaron como alarmas, ya que en las noches hacen un chirrido característico, que lo hacen para la reproducción, cuando detectan movimiento se callan y eso ayuda a saber si alguien está en cierta porción, miden 3 centímetros y cuentan con alas, además tienen sus patas traseras muy largas y en forma de b. también conocemos a un mimo con muchas patas y está haciendo el tonto imitando a todos, sobre todo a flink, es un mil pies por su forma cilíndrica y múltiples pares de patas, pero hay muchos, diría que se trata de un oniscoformo, ya que por lo general miden 2 centímetros y coincide con el tamaño de una hormiga, tienen 17 a 19 pares de patas, se pueden enrollar con 20 segmentos a lo largo de su cuerpo y distribuidos en gran parte del hemisferio norte. en el restaurante clandestino, un pequeño comensal sufre una desgracia y su alimento contiene sal, al comerlo comienza a sufrir el efecto y se le ve expulsando babas y burbujas, este se parece a un personaje anterior, pero carece de una porción importante, es una babosa común, son morruscos terrestres sin concha, por lo que dan la apariencia de estar desnudos, llegan a medir hasta 15 centímetros y por su cuerpo húmedo, al tener contacto con la sal, les lastimará, sus ojos están colocados sobre unos apéndices retráctiles. al hablar de insectos y una ciudad, no podría faltar las imprescindibles cucarachas, que son meseros en este restaurante y a muchos desagrada por el asco que dan, es una cucaracha americana, llegan a vivir 22 meses, son extremadamente resistentes y son una plaga, ya que consumen una gran cantidad de material orgánico, su exterior se contamina con muchos agentes patógenos y se reproducen muy rápido y con una alta cantidad de descendencia, corren a 5 kilómetros por hora, lo que es mucho para un animal que tan solo mide 4 centímetros y lo que pocos saben, tienen alas y llegan a volar, no mucho pero si lo pueden hacer. en la entrada del restaurante hay un cadenero que saca los problemáticos, tiene un tórax con colores amarillos y negro, con alas y un cuerpo dividido y que es muy aparente, en ese caso se trata de una avispa europea por su fisiología, son sumamente agresivas, por lo que ponerlas de guardianes en las entradas son muy buena idea, llegan a medir 1 centímetro. luego tenemos un personaje masculino con apariencia femenina, su nombre es francis y tiene un carácter explosivo y uraña, odia que lo confundan por su apariencia, es una mariquita o catarina, lo que se le asocia con una temática femenina y como hay muchas especies, por sus puntos sería una catarina de 7 puntos, son depredadores de otros insectos, sobre todo de pulgones, donde pueden comer 5000 en un solo día y tienen varias fases mientras se desarrollan, tienen un exoesqueleto que esconde alas para volar y cuentan con un aparato bucal triturador, son excelentes para cuidar los jardines y por desgracia están desapareciendo. luego está mani, un místico personaje que utiliza su apariencia para un show de esoterismo, de color verde y pone sus manos en forma de cuña, se trata de una mantis religiosa, la postura de sus patas delanteras hace pensar que están rezando, además de moverse en forma de que aparentan estarse meciendo, lo que hacen en realidad están midiendo su distancia al moverse y las patas están listas para dar un golpe y capturar a su presa, ya que son alargadas y tienen un borde aserrado, por lo general en la reproducción las hembras se comen al macho, por lo que es chistoso que este buscara una polilla de pareja, además podrás aprender de una de las mantis más hermosas en la tarjeta, la mantis orquídea. ahora tenemos a un personaje querido que habla con un acento alemán, hemlich, una oruga regordeta que vive en su mundo, es difícil saber en que animal está basado, pero lo que sí es que es una larva de mariposa diurna, ya que al final sufre de la metamorfosis, lo que más se parece y estoy especulando sería una oruga de mariposa tigre, esto por las antenas que tiene en la cabeza, como también los círculos en su cuerpo, miden 4 milímetros al principio y pasan 20 días en esta etapa, comen una gran cantidad de hojas y su color verde le permite mezclarse con el follaje, aun con esto son devoradas por una gran cantidad de depredadores. por accidente conocemos al temor de los insectos, ya que es enorme y consume una gran cantidad de invertebrados, algunos los llaman pio pio y hace sonidos como de dinosaurio, o al menos así lo interpretan los personajes, está basado en un pinzón azafranado, un ave de sudamérica, pero los machos son los más coloridos, un error de la película, ya que esta es una hembra que lleva alimento a sus crías, consumen una gran variedad de pequeños insectos y supongo que para ellos estos son un monstruo con plumas y volador. luego que los saltamontes migraron, estos se van a un lugar curioso con agua y meseros, con una temática mexicana, está atendido por un grupo de mosquitos, que por desgracia desconocemos que especie es, por la falta de información, son dipteros que las hembras solo consumen sangre de animales homotermos y aprenderás más de ellos en la tarjeta, puede que aclare muchas dudas en torno a ellos. ahora hablaremos del villano y que es líder de los altamontes, el cual le roba la comida a las hormigas con el simple motivo de mantenerlas reprimidas y se basa en la agresividad de los altamontes al migrar para alimentarse, llegan a comer diferentes plantas e inclusive comer otros insectos, siendo muy dañinos, por lo que es genial que se utilice como villano, ya que son una plaga muy hostil, por lo que se vigila sus poblaciones y movimientos para atacarlos antes de que lleguen y creen un desequilibrio muy amplio y pérdida económica importante, ya que al poco tiempo pueden destruir hectáreas enteras. en el circo también hay otro personaje femenino y no es un insecto, sino un arácnido, que se especializa en tejer con su telaraña, se llama rossi y la verdad tiene muy poco impacto en la película, pero es la mar de interesante, ya que se trata de una viuda negra del sur, cuenta con un color negro, patas muy largas y sobre todo unas marcas rojas en el opistosoma en forma de reloj de arena, lo que coincide con la apariencia de las hembras de esta especie, inclusive sus marcas se encuentran en el vientre, se les llama viudas, ya que cuando se reproducen se comen a los machos, son sumamente venenosas, ya que una mordida de ellas puede poner en peligro la vida de un humano adulto y llegan a medir un centímetro. también vemos como se desplaza el circo a otros lugares y lo hace con insectos enormes con múltiples patas, al estar aplanados y tener un color rojo, se trata de una escolopendra o cien pies gigante, son carnívoros con unos apéndices en la región de la cabeza especializados en picar para inocular veneno, cada segmento tiene un par de patas y llegan a tener 25 como máximo, que es un circo sin música, muy aburrido, pero si colocas a un personaje con 8 patas para tocar diferentes instrumentos, al mismo tiempo es una muy buena idea y hay un personaje que lo hace, está basado en una tarántula, ya que es algo peludo y de gran tamaño, por su color podríamos aventurarnos a decir que se trata de una tarántula marrón tejana, llegan a medir 10 centímetros y sus pelos los utilizan como dardos, ya que los arrojan para que se claven, no te preocupes ya que cuando mudan su exoesqueleto, les vuelven a crecer, es muy buscada como mascota. y ahora falta el personaje principal, flink, una hormiga muy creativa que quiere destacar y ayudar a su colonia, además de volverse de mucha ayuda para la princesa ata, está basada en una hormiga negra común, este representa la idea del pensamiento único y sobresalir del resto, pero al aplicar eso en las hormigas es una pésima idea, ya que ellas se rigen por castas y desde que nacen, esta está determinada su función, pero cooperan enormemente para solucionar un problema, ya sea cruzar o cargar el alimento, estos pequeños insectos son altamente dependientes de su sociedad y casi no pueden hacer nada solas. una película que nos muestra la vida de los insectos, extrapolando eso con sentimientos humanos, que no me gusta, pero debo de reconocer que es un filme que nos trae muchos artrópodos de diferentes tipos, eso es bichos. si te gusto el vídeo, aquí podrás ver la guía secreta de Zootopia, no te la pierdas, en esta parte aparecerá nuestro último vídeo publicado, suscríbete para ver más vídeos como este y pásate a mi canal citygamer, donde descubrirás de videojuegos que te estás perdiendo, nos vemos en un próximo vídeo.